¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué hace que mis verdades se conviertan en mentiras? ¿Qué cosas tiene un engaño? ¿Qué cosas tiene un engaño? ¿Qué te hacen o blanco o negro y te tratan como extraño? Cartitas de amor que te han llegado a tu corazón Los que están llenados de nueva ilusión y me han colmado de rabia y dolor Prima de un te quiero, cada rengo que habla de esperanza El brillo de tus ojos solo me delata, pendiente está del aire cosa que me mata No es que padezca yo de celo, yo padezco del mal de amores Yo no le pido a San Antonio, yo no tengo mala intención Y yo no deseo que el demon, cuando florezcan nuevas ilusiones Saca el cargo de un castigo, yo cuando pierdo soy un hombre Un hombre como otro cualquiera, y con su soledad nota que se rompe Se rompen un millón de piezas, y piezas que le dan su nombre A un puzzle que te da la guerra, guerra de los desamores Yo no padezco mal de estreno, yo padezco el mal de amores Se asoma la ventana, llena de ilusiones nuevas Como se le nota en la cara, una alegre primavera No estoy libre de pecado, yo no tiro la primera piedra Y le podía haber pasado, armado Juanca y en la tierra Y mira por donde me ha tocado, maltratadito por tu guerra Y yo como buen vasallo, que siento plaza en tu bandera Necesitas de amor, que te han llegado a tu corazón Que te han llegado de nueva ilusión Y me han colmado de rabia y dolor Firmado un te quiero, cada rengo te habla de esperanza El brillo de tus ojos solo te delata Pendiente está del aire, cosa que me mata Que yo no soy un santo en la tierra Pero tampoco un varón de dolores No soy Mahoma que va a la montaña Ni mucho menuna de corazones No soy final de Romeo y Juliet No soy olvido que mata ilusiones Soy otro tonto que solito se ha creído Que sin tus besos ya no era un pobre hombre Que mal acaba lo que viene y empieza Yo creo que hay amores que funcionan a pila No hay derrota que tenga mayor victoria Que una retirada y la conciencia bien tranquila Ponte la cara que te pone los domingos Da buena noche a la que venda el nuevo día Sé buen ejemplo de persona que ha vivido Con el amor, el desamor y la hipocresía Que yo no soy un santo en la tierra Pero tampoco un varón de dolores No soy Mahoma que va a la montaña Ni mucho menuna de corazones No soy final de Romeo y Juliet No soy olvido que mata ilusiones Soy otro tonto que solito se ha creído Que sin tus besos ya no era un pobre hombre Ay, 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 ay Gracias por ver el video.